Melisa Paredes se muestra feliz tras mejorar relación con Rodrigo Cuba, el pasado ya dolió bastante. Melisa Paredes volvió a reafirmar la tranquilidad que siente hoy en día tras haberle puesto fin a las disputas legales y mediáticas con Rodrigo Cuba, padre de su pequeña hija con quien recordemos se mostró bastante cercana en el cumpleaños número 5 de su pequeña. Todo está para mejor, eso es lo que me gusta, yo creo que siempre yendo para arriba, dejando atrás el pasado que ya dolió bastante, ahora es remar para adelante, seguir y continuar como estamos haciendo, fue la respuesta de Melisa al ser consultada sobre su relación con el gato Cuba. Lexis Suárez menciona el activador al atacar a Melisa, ella ensaya 24 horas en casa, ¿alguien la apoya? Le dijo de todo, Lexis Suárez no se dejó intimidar por Melisa Paredes y aprovechó algunos minutos del gran show para defenderse y atacar a Melisa. La bailarina indicó que a pesar de tener a alguien que la ayude en casa a ensayar en una clara referencia al activador, no cumple en la pista de baile y su tango de la semana pasada fue de dos soles. Pero tampoco me parece de que ella venga a minimizar mi trabajo y de mi compañero. Ahora, Melisa ensaya acá 6 horas y en su casa 24 horas. ¡No! ¡Claro! Como tiene alguien que la pueda apoyar, de repente por eso le sale, pero con todo eso, el tango que va... No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!